Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es pa y para viejas. Vamos hoy con otra receta llena de verdurique, de cosique, de color, madre mía, y que se hace en nada y menos, muy poquitos minutos. Te digo primeros pasos, primeros ingredientes, porque es que es muy rápida, pero muy rica. Hombre, ya, no me cabres, ¿eh? A ver, retiro los tomates y aquí tengo media cebollique. La vamos a partir en julianina, así, ¿vale? Ahí está, ¿eh? Los tenecuchis nuevos, ¿cómo se nota, madre mía? Que los otros no me cortaban ya nada de nada. Venga, que ahora me toca la llantina. Retiro para que veas cómo lo hago, ¿veis? En julianina, una cosita así. Y los tomaticos, que tengo unos 12, me parece, 12 tomatitos cherry, que los puedes sustituir perfectamente por tomate normal. Un tomatito, dos tomatitos y un par de ellos, ¿eh? Si no tienes cherry, tomatito normal. Chicas, no te me compliques la vida, por Dios. Y los voy a partir así, por la mitad, todos. Ah, ¿para qué voy a dejar uno, no? Digo yo, es que de verdad, hija, por Dios, que qué chistosa te has levantado hoy. Cojo una sartencita, que ya la tengo aquí mismo. Voy a poner dos cucharadas de aceite, nada más, ¿eh? No me hace falta más. Y voy a sofreír estas dos cositas y le vamos a añadir alguna especia, para que esté rico rico. Lo acabo de poner al fuego, fuego alto. Ya sabéis que una vez que coja temperatura, ponemos fuego medio. Pero bueno, que a mí me da lo mismo y es el momento de añadir más ingredientes, que esto es casi un top adentro en toda regla. Me emocionan a mí estas recetukis. Un poquito de sal. Venga, así. Al gustivirio del Consumidation. Una cucharadita de orégano. Vamos a ir dando saborcito, ¿eh? A la recetukis. Ahí, cucharadita. Una no muy colmada ni muy llena y si no te gusta, no se lo pongas. De comino, ¿eh? ¿Veis? Ahí un poquito, ya sabéis, que yo tengo pasión con esta. Mirad, ya está cogiendo temperatura, voy a bajar. Fuego medio. Y un poquito de pimientica, ¿cómo no? Joder, si es que no he empezado la receta, madre mía. Y qué olores, qué olores, oiga. Venga, lo voy a tener un par de minutos, no te asustes. Un par de minutejos, así, removiendo. Y vamos a ir con el siguiente ingrediente. A ver qué te parece, chico, chica. Ahí está. Venga, espérame un par de minutillos. Han pasado un par de minutos y le vamos a añadir... ¡Uy! ¡Qué golpe! ¡Qué susto! 200 gramos de pimientos del padrón, que unos pican y otros no. ¿Eh? Siempre digo lo mismo. En fin. Me estoy aficionando. Así, bien lavaditos, bien sequitos. Vamos a ir dando bien de caña a esto. Y mezclando bien todos los sabores. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero cuánto color hinchija, Marí. ¿Pero qué es esto, hija de mi vida? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Venga, pues esto sí, que lo vamos a tener. Nos falta... Pues nada, dos o tres cosejas, ¿eh? Lo vamos a tener, pues yo qué sé, entre 5 o 10 minutitos. Ya está, sin más. Y removiendo, eso sí, que se nos vaya haciendo todo bien. Hija, es que hago así, porque es que me pongo a atacar. Pues después de 10 minutos, fijaros el aspecto que tiene esto. O sea, es que es maravilloso. De verdad, ¿eh? Así, removiendo, todo el ratito, veis que los pimienticos se hagan bien. Y ahora le vamos a dar otro tocazo de sabor. Y yo te explico rápidamente, ¿vale? Mirad, yo tengo aquí, siempre tengo preparado, pues porque me encanta echarle en las carnes, en las chuletitas, en los filetes. Es un poquito de ajo, perejil y aceite. Si no tienes, pues dos dientecitos de ajo con un poquito de perejil y un poquito de sal, machacado en el mortero. Sin más, yo ya lo tengo preparadito, y es que me encanta. Y le voy a echar una cucharadita por aquí, que sería como un ajito, y otra por aquí. Sin más, esto le va a dar un sabor que me hay, me hay, mi vida. Y venga, a remover nada, un minutito nada más. Tenemos el aceite calentito. Un momentito. Qué parra que me va a dar, ¿eh? Hace un calor, ¡buf! ¡Qué madre mía de vida! ¡Uy, cómo huele esto! ¡Uy, ni cambio ni corto, eh! Para que veáis cómo va el tema. Bueno, sí, corto un momentito que me preparo el último ingrediente. Pues ya los tengo listos. ¿Y qué es? Ni mach, ni menos que tres hueviques. Esto ya sí que es una comida completion, pero vamos. Añadimos uno mismamente por aquí. Espera, que le voy a echar un poquito más para acá. Bueno, pues está visto que hace lo que le da la gana. Así se queda. ¡Qué joío, eh! Otro por aquí, mismamente. El orden del factor, no altera el producto. Y otro, mismamente, por aquí mismo. Ahí. Me encanta, me encanta, me encanta. Tapamos y vemos que esté cuajado. Un momentito, un momentito, ¿eh? Vamos a añadir a los huevos un poquito de sal. Ahí, se están yendo donde les da la gana, ¿eh? Un poquito de vin y en digue. Así. ¿Qué más da? No los vamos a comer igual. Luego tú puedes revolverlos si quieres, como tú veas. Y un poquito de eneldo. Pero el eneldo ya también así, repartidico. Que también le da un toque muy rico. Venga, pues cambio y corto. Espero que cuajen. Lo voy a tapar. Tengo aquí la tapadera. Y ya te enseño la presentación. Ay, que los huevos que hacen lo que quieren. Madre mía. Maritose. Madre mía, madre mía. Ahora sí. Qué espectáculo, chica, chico. Mira, yo como no tengo palillos chinos y me apetece coger así un poquito de todo. ¿Eh? Voy a usar aquí mi colegui, ¿eh? Cojo, por ejemplo, mira, este mismo. Voy a romper primero así. Huevique. Voy a coger un pimientín. Lo mojo en el huevique. Ahí lo aparco. Y le voy a poner un cachito de tomatico. Ahí. Ay, madre, la mari, qué invento es este, ¿eh? Al no haber pan. Buenas son tortas, le dice mi pueblo. Venga. Oye, pero bueno, es que ¿por qué? ¿Por qué? Me hacéis siempre lo mismo. Venga, a fufufu, que está quemando, y a junga, ¿eh? Voy a ver. Y espero que no me pique. Madre mía, qué miedo. Fufufu, fufu, ah, junga. Madre mía. Madre mía, qué rico está. En su punto de sal, el sabor, bueno, bueno, impresionante, ¿eh? Impresionante. Ah, jura. Ah, coño. He dicho coño, ¿eh? Es que me he quemado. En fin. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Si lo mezclas todo junto, imagínate luego tú ya así, revolviéndolo todo, si te apetece. Me parece increíble. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. A mí me parece espectacular. Y canta conmigo. Suscríbete, dale al like, tócame la campaña, el ararapapunch, y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes nunca. Creo que no hay una cocinera youtuber más loca que yo. En fin. ¡Gracias por ver el video!